Frenadeso Noticias Un gobierno que inicia con carrera a implementar una serie de medidas antipopulares empezando por unas reformas constitucionales inconsultas que no representan el sentir del pueblo panameño anunciando recortes presupuestales en el Estado que afectan esencialmente a los empleados del Estado anunciando y reconociendo deudas con el sector de educación con el agro y esto que afecta el futuro y la alimentación del pueblo ajustándose a las políticas internacionales de endeudamiento público a los países pobres aceptando préstamos por más de 2 mil millones de dólares en bonos que sirven solo para saldar deudas con sus propias empresas y no para inversión social ni aliviar los clamores de justicia, de agua, de vivienda y otras necesidades del pueblo panameño un gobierno que a todas luces se declara antipopular se declara no democrático y que cierra recientemente con la liberación de un señor que ha sido reconocido como el impulsor de un periodo de gobierno con las más altas represiones que ha costado vida de panameño con robos al Estado por encima de miles de millones de dólares y que nosotros habíamos anunciado en su momento de que no era más que un show mediático para hacer creer de que se estaba haciendo justicia cuando todo el mundo sabía que habían acuerdos entre los sectores dominantes económicamente y entre los sectores de los partidos tradicionales que terminarían como terminó el día de ayer con la libertad, con la exoneración y los aplausos de parte de los sectores politiqueros de este país al señor Ricardo Martinelli Frena de eso denuncia que este gobierno un gobierno de corte neoliberal adecto a las políticas internacionales de Estados Unidos antidemocrático, antipopular tuvo acuerdos para llegar a la administración del gobierno con CIDI y otros sectores del poder económico de este país y prueba de eso es el fallo a todas luces sin sustento legal sin mayor congruencia con la realidad de que el señor Martinelli tranquilamente se vaya para su casa y el pueblo quede en ascoa sabiendo que hubo delitos que hay delitos que hubo masacres que hubo asesinatos no solamente escuchas ilegales sino que un montón de deudas que le tiene el señor Martinelli del pueblo panameño que quedarán en la impunidad mientras gobierne lo que están gobernando en ese sentido Frena de eso se mantiene uno cuando mencionamos la imposición de reformas constitucionales el pueblo se ha estado organizando se ha estado manifestando y que está planteando un encuentro nacional pro constituyente originaria como la única alternativa de refundar la patria desde el planteamiento de Frena de eso y otras organizaciones populares de Panamá la necesidad de convocar a una asamblea constituyente originaria esto se va a estar discutiendo entre los dirigentes populares y las organizaciones populares el día 24 de agosto en el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá desde las 8 de la mañana para la cual quedan invitados todos los medios de comunicación aquí presentes con antesala a este encuentro vamos a hacer una concentración en la asamblea de diputados el día 21 de agosto a las 4 de la tarde manifestando una vez más nuestro rechazo a la propuesta de reformas constitucionales que se retire este proyecto de la discusión de la asamblea y que vengan a conversar con el pueblo a escuchar la propuesta del pueblo y que sea el pueblo el que decida qué hacer con esta constitución que ya ha sido parchada en más de 4 ocasiones y no ha resuelto el problema de impunidad, corrupción hambre y desespero del pueblo panameño antes por el contrario lo ha agravado y como último punto anunciamos en lo inmediato frente al descarado fallo de los jueces que le competía y la incapacidad de la fiscalía de investigar y de probar los hechos para el día lunes a las 4 de la tarde frena de eso convoca a todas sus organizaciones el día lunes 12 en las afueras de la Corte Suprema de Justicia a una manifestación en rechazo a la corrupción de la cual son parte los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los jueces y la fiscalía en rechazo al fallo sin ningún sustento legal y en rechazo a la burla de la justicia panameña con las aspiraciones del pueblo panameño no solamente en el caso de Martinelli sino en todos los casos de alto perfil donde la fiscalía no ha querido no ha hecho su trabajo y de ahí se han sustentado los representantes del órgano judicial para realizar fallos que dejan en la impunidad los crímenes cometidos contra la sociedad panameña repetimos los lunes 12 4 de la tarde Corte Suprema de Justicia manifestación en contra de la corrupción de la Corte Suprema de Justicia de la instancia que administran y deben administrar justicia en la República de Panamá el pueblo se va a estar manifestando convocado por Frenaderson y sus organizaciones contra toda esta serie de arbitrariedades y actos de corrupción de parte de la Administración de Justicia en Panamá un pueblo unido jamás será vencido un pueblo unido jamás será vencido sin luchas no hay victoria sin luchas no hay victoria abajo la justicia selectiva en Panamá abajo abajo la justicia selectiva en Panamá Frenaderson Noticias